¡Gloria para el caminante! ¡Gloria para el caminante! ¡Y agarramos la borina! ¡Y eso fueron para mí! ¡Y los peseros abrogantes! ¡Que con sus hoces jalantes trajeron el sol a ti! ¡Y ahora les voy a decir un cuento que me contaron! ¡Una vez que se encontraron allá por el mañana! ¡Y esos fueron los privados que por Cuba se buscaron! ¡Y esta vez que se encontraron, cantaron! ¡Y eso que dice así! ¡Oye, misón, caminante, cubierta! ¡Y tú lo sabes, tú no te metas! ¡Oye, misón, caminante! ¡Oye, misón, caminante! ¡Este, misón, caminante! ¡Este, misón, caminante! ¡Ay, en Colombia y Venezuela! ¡Y en Puerto Rico lo botan así! ¡Oye, misón, caminante! ¡Este, misón, caminante! ¡Y en Puerto Rico lo botan así! ¡Y en Puerto Rico lo botan así! ¡Oye, misón, caminante! ¡Y en Puerto Rico lo botan así! Que te piso para ti En toda muerte, todito grita Tocame el sol con la bojil Oye mi sol con la bojil Que te piso para ti Óyeme Luis, óyeme Luis Que sos sabroso, que traigo aquí Oye mi sol con la bojil Que te piso para ti Más bonito a los pollitos Que sos sabroso, pa que gocen a ti Alright guys, everybody say thank you to DJ Maori For playing the music for us